¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se trabaja en estos días? Y sobre todo, mirá, ahí pasa como un par de cosas. Lo primero es que también hay una predisposición de la gente a escuchar y sabiendo que es el último tramo también, el deseo de estar informado de diferentes propuestas y entonces surgen mucho más invitaciones que en cualquier otro momento. Y uno que quisiera estar y cumplir con cada ciudad, con cada lugar, y se hace bastante difícil, pero de todas formas poniendo todo el tiempo, toda la energía y también reconfortada por el recibimiento de la gente en todos los lugares. No hay uno en que hayamos tenido alguna observación o alguna actitud negativa. Por el contrario, digamos, todo ha sido también con consultas, a veces con críticas, pero fundamentalmente mucha participación, gran calidez en la gente y también mucha esperanza. Estamos viviendo un tiempo histórico particular. Hay una vocación de cambio que ha quedado expresada. En algún momento yo digo, es una percepción. Había datos concretos que son las encuestas, pero uno tiende también a veces a no creer demasiado en ellas y entonces lo que querés es tener una percepción directa en la comunicación con la gente y percibía justamente que había una vocación de cambio y luego eso quedó totalmente reflejado en las PASO, una elección muy importante. Hace dos años ganamos con algo así como 3.000 votos y ahora fueron más de 42.000 votos de diferencia. Lo que habla es que hay una decisión de toda la comunidad a generar un cambio profundo en la provincia. A mí me parece que está bueno eso. Me parece que está bueno desde el punto de vista de fortalecer la democracia también. La democracia significa alternancia en el poder y creo que la gente más que nunca lo nota, lo siente así y por eso es que ha acompañado nuestro proyecto. ¿Qué localidades estuvieron recorriendo particularmente? Mirá, todas las localidades. Pero en estos últimos días me ha tocado estar con el senador en La Quebrada. Visitamos, fue antes de ayer, no me equivoco, Tilcara por sus fiestas patronales. Estuvimos después en Tumbaya, nos fuimos un ratito hasta Tumbaya Grande, luego fuimos a Purmamarca, luego a Volcán. Yo me volví a Perico porque tenía reuniones en Perico y Gerardo Morales siguió a Maimará donde lo estaban esperando también. Una de las estrategias del Frente Cambia fue aglutinar a gran parte de la oposición para armar una fuerza fuerte. Los sindicatos también, algunos se han sumado. ¿Cómo ha sido esta negociación o cómo se ha trabajado con los sindicatos para tener también un apoyo desde este lugar? Ha sido una situación generalizada la de la adhesión por parte de sectores con los que nunca habíamos tenido un diálogo tan profundo como en esta oportunidad. Hay un deseo de verdad de construir una propuesta distinta sin tener en cuenta la cuestión partidaria como una cuestión que a veces es de exclusión. Sino por el contrario pensar en que hay que tener una camiseta y que tiene que ser la de Jujuy. Y que si las cosas no están bien en diferentes ámbitos, el tema es cómo aunar criterios, tener nuevas propuestas, tener mejores proyectos para la sociedad. Y también ahí están los sindicatos. Los sindicatos que siempre estuvieron totalmente identificados con el peronismo. Y digo desde el punto de vista no porque ahora hayan perdido identidad, sino porque parecía que nunca podrían estar con otro partido. Sin embargo, ha habido una apertura también en la manera de proceder, en la manera de proponer. Y en ese sentido creo que se ha visto que hay un ámbito totalmente leal en su manera, en su metodología de conformación. Y por eso es que se atrevieron, por eso hay tantos sectores del peronismo a quienes respetamos muchísimo y consideramos fundamentalmente que no se trata de una cuestión para la elección. Sino que es para adelante, hay que gobernar, ese va a ser el mayor desafío. Lograr un gobierno en el que sean todos partícipes, que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. Y que podamos, esto que estamos comprometiendo hoy, que se pueda lograr, que va a ser tener un mejor Jujuy para todos. El otro día en la presentación que hizo del plan de gobierno Gerardo Morales, tocó, no dejó temas sin tocar. Sí. Abarcó todos los temas. ¿Cómo lo vio usted? Más allá de la postura actual de su posición como candidata, sino como referente del radicalismo. ¿Cómo ha observado esa presentación? Y la verdad que a mí me ha parecido, digo, y podría ser subjetiva, claro está, para mí ha sido sobresaliente, pero quiero llevarme por la gente. Le ha causado una buena impresión, ha generado un buen impacto y no tiene discusión el hecho de presentar con toda seriedad un plan de gobierno. Se nota que no hubo una improvisación, ahora hubo todo un plan, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la concepción ideológica de este plan, teniendo en cuenta la variedad de partidos que conforman el frente? ¿Cuáles serían las bases ideológicas del propio gobierno? En realidad creo que hay que ser muy prácticos en esto y lo que se ha planteado con un trabajo de mucho tiempo, porque comparto plenamente lo que decís, no ha habido improvisación, por el contrario, ha habido análisis, ha habido estudio, hay respaldo, hay solvencia. Hay mucha gente trabajando durante años para poner a consideración de toda la población este plan de gobierno y lo que ha habido fundamentalmente, digo, son líneas, ejes que marcan este plan de gobierno. Y una de las cuestiones es la descentralización. ¿Por qué? Porque nosotros notamos y me toca a mí particularmente, siempre he trabajado durante todo este tiempo como diputada de la provincia, sobre todo en el departamento El Carmen. Ahora, con esta responsabilidad de candidata a diputada nacional, he estado recorriendo muchos lugares de la provincia, pero Gerardo Morales lo hace habitualmente desde hace largo tiempo. Y allí a donde vamos, cuanto más lejos de la capital se esté, notás la ausencia del Estado. Es como que todo se concentrara en la capital y me dirán los capitalinos, no están así porque aquí nos faltan muchísimas cosas y es cierto, pero no se imaginan lo que pasa en lugares. Y no estoy, estoy hablando de todos estos de la quebrada, estoy hablando de una vasta zona del ramal, de las yungas, de los valles, del resto de los valles y de la puna fundamentalmente. Es muy triste ver, por ejemplo, allí cuando estuvimos con Gerardo Morales en Paso de Jama, en la localidad de Jama, ver la cantidad de chiquitos en una escuela que no cumple, no reúne todos los requisitos. Los chiquitos con un frío, las caritas partidas del frío. Y además el clima, el lugar es muy difícil de sobrellevar. Carpito, tienen tantos obstáculos en la vida y vos decís, ¿cómo es posible? Decís, esto, a esto te revelás. Decís, ¿cómo es posible que estos chiquitos estén aquí con una estufita de cuarzo pegada a la pared? Que haya, se ha caído el micrófono, pero si se siente la voz, lo dejamos ahí nomás. Sí, igual ya terminamos la idea y tenemos que ir a la pausa. Bueno, perfecto. Entonces digo, ¿cómo puede ser que en la escuela falten tantas cosas que al lado nomás haya un edificio abandonado? Que tenía que ser la escuela, es una obra inconclusa que quedó parada hace tres años. Entonces, y los papás se siguen preguntando, ¿por qué? La plata vino, dice, y la escuela quedó parada ahí. Y los chicos necesitan para poder estudiar otro ambiente, cortaron rutas en algún momento para hacerse escuchar. Esto es lo que tiene que cambiar. Y a eso me refiero cuando hablo de descentralización. Debe haber allí presencia del Estado, por más lejos que esté. Tienen que estar todos contemplados. Estamos charlando con Alejandra Martínez. Sí, así es. Bueno, temas importantes. ¿Cómo se piensa vincular la tarea legislativa en caso de ser electa diputada nacional? Hay una agenda, provincia-nación, que hay que llevar adelante. Y varios temas en carpeta. Uno de ellos tiene que ver con la deuda pública de la provincia. Lo ha planteado con mucha claridad el senador Gerardo Morales. Al momento de la presentación de su plan de gobierno. De los fondos coparticipables de Nación, de cada 100 pesos, tendrían que venir a la provincia 57 pesos. Pero solo llegan 30. Con lo cual se genera una deuda. Que claro, va a costar convencerlos de que es así. Pero creo que es la posición que debemos llevar varias provincias. ¿Y eso quién define? ¿Que llega tanto o cuánto? En realidad, digamos, hay una ley de coparticipación que no se está respetando. Por ese motivo es que decimos, es esto lo que tendría que llegar, pero llega esta otra suma que es mucho menor. Con lo cual nosotros decimos, hay una deuda que tiene la Nación con la provincia. A su vez, hay una deuda que tiene la provincia con la Nación, prácticamente en su totalidad de esta cifra, de algo así como 7 mil millones de pesos. ¿Por qué? Y hay un déficit anual de 2 mil 500 millones de pesos. ¿Y eso por qué se produce? Porque los fondos que manda la Nación de libre disponibilidad es alrededor de 8 mil millones de pesos. Los sueldos en la provincia de Jujuy ascienden a 12 mil 500 millones de pesos. Entonces, entre lo que manda la Nación y lo que recauda la provincia, alrededor de 2 mil millones de pesos, se produce un déficit anual de casi 2 mil 500 millones de pesos. Por eso la deuda. ¿Eso es lo que ustedes quieren de alguna forma tratar de cambiar? Compensar. ¿Cómo se compensaría? Bueno, es muy sencillo, digamos, es muy simple, probablemente en la instrumentación administrativa lleve más tiempo. Pero lo sencillo, y para que se comprenda bien, es decir, no solo nosotros le debemos a la Nación. La Nación nos debe. Si cumpliría con esa ley, no. Pero como no lo hace, me parece que hay que llevar una postura muy firme desde la provincia para decirle, señores, ustedes nos están debiendo, compensemos la deuda. Porque no está bueno que cada uno de los jujeños estemos debiendo plata cuando en realidad hay una ley que no se está cumpliendo. ¿Y los legisladores actuales del radicalismo plantearon esto? Siempre hay. Siempre hay un planteo de esta naturaleza. Hay una postura que venimos defendiendo desde hace largos años con los diputados nacionales y también con nuestro senador Gerardo Morales. Pero vamos a continuar en la misma idea, en la misma línea, porque consideramos que esto va a ser muy positivo para la provincia. Entonces, este es uno de los temas que vamos a plantear. Otro de los temas tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad que tanto planteamos dentro de la provincia y que está relacionada también con lo que deberían protegernos y no pasa las fuerzas nacionales. Estoy hablando, por ejemplo, de la vasta frontera que tenemos, que está totalmente desprovista, que no tiene los controles que debiera, que no tiene los sistemas tecnológicos que necesita, no hay la radarización y entonces lo que pasa, aparte de muchos otros productos, lo que está pasándonos en Jujuy es que este es uno de los lugares por donde ingresa la mayor cantidad de droga al país por las fronteras de Jujuy y de Salta. De Jujuy y de Salta, 80% de la cocaína que ingresa a Argentina lo hace por esta frontera. ¿De dónde sacaron esos datos ustedes? Son datos que nos ha proporcionado el Instituto de Políticas Públicas a través de, con mucha dificultad, de buscarlos, de acceso con medios de información, por la visita a diferentes fuentes que han sido jueces federales, que han sido visitados. Pero el control de fronteras es competencia nacional, ¿verdad? Así es, así es. ¿O la provincia puede hacer algo? ¿Qué es lo que propone? La provincia puede hacer un aporte, pero de todas maneras es una responsabilidad de la Nación. Lo que nosotros proponemos es la radarización, es la utilización de sistemas tecnológicos adecuados para poder controlar toda esta frontera. Nos parece que es sumamente necesario que tengamos efectivos de gendarmería en la cantidad necesaria. Ustedes recordarán en la elección pasada hubo un número importante de gendarmes que fueron llevados al conurbano bonaerense. Entonces nosotros decimos, no traten de resolver los problemas en Buenos Aires apelando a dejarnos desprovistos de seguridad a la gente que está más alejada del centro. La misma visión que tenemos para aplicar aquí en la provincia es la que le requerimos a la Nación, que haya una mirada más federal. Que haya una mirada más federal porque corresponde también a una mirada más solidaria, una mirada mucho más amplia. ¿Y en qué consiste el proyecto de implementar una zona franca? Ya que estamos hablando también de frontera. ¿Esto es en zona de La Puna? En zona de La Puna y de Perico. Existe legislación que está aprobada y como que ha quedado totalmente olvidada y como un proyecto que no se podía realizar. Sin embargo, Gerardo Morales junto con Carlos Aquim visitaron en su momento al ministro Kicillof para decirles cómo es posible que se haga en Río Gallegos y en Caleta Olivia y no lo podamos desarrollar si es la misma ley y ha pasado el mismo tiempo. Inclusive hubieron prácticamente los mismos trámites. La zona franca es un espacio libre de impuestos, con lo cual trae múltiples beneficios para la gente del lugar porque puede acceder a comprar productos que son de suma importancia para la vida cotidiana, desde herramientas de trabajo, desde elementos de construcción, hasta vehículos, motovehículos, que sería tan importante con un costo mucho menor. Por eso es importante. Pero también es importante porque es una posibilidad de puentes de trabajo. Entonces nosotros decimos, sabemos muy bien, no es que vamos a resolver todo con esto, pero es una herramienta que no la podemos dejar de lado. ¿Y los parques industriales qué papel juega? Y son totalmente complementarios. Por ejemplo, una zona franca está prevista para Perico. Y esta zona franca es totalmente compatible, es más, viene a generarle muchos beneficios a las empresas que se radiquen en el parque industrial. Es más, puede ser la misma zona, totalmente comprensiva del parque industrial la zona franca. Y para la puna igualmente, imaginen ustedes los beneficios que traería para la gente del lugar que tiene, hay tanta pobreza, poder acceder a productos más baratos. ¿Y esos productos de dónde vendrían? ¿Quién los fabricaría? Y esos productos, digamos, primero, son productos que están disponibles para la comercialización. Cuando vos ponés un espacio de esta naturaleza libre de impuestos, tenés que lograr que haya gente que quiera instalarse allí para vender sus productos a un precio mucho menor, con tanta oportunidad. De manera tal, digamos, que lo que es, es una gran oportunidad. No solamente, hablo desde el punto de vista de los consumidores, pero para quienes, para los inversores, es también, lógicamente, un espacio de gran beneficio. Hay una pregunta que le quiero hacer, justamente relacionado con el tema de zona franca. Usted tocó el tema de Perico. De Perico también están el tema de los parques industriales, que es algo que... El parque industrial, así es. ¿Y las ferias? Y las ferias, mirá, hay una feria, hay dos ferias grandes en Perico. Hay una feria que es... Es una auténtica zona franca también, ¿no? La feria, no, no, porque no debería, digamos... El tema de la zona franca, primero, goza de toda la formalidad. El tema de las ferias, hay, en alguna medida, que formalizar. Ahora, la feria mayorista, como se la suele conocer, pero es, en realidad, la cooperativa Fruto Hortícola del Norte Argentino, es una cooperativa a la entrada, ¿no? Uno le dice la feria mayorista y ahí es como que la ubica más rápidamente, está el ingreso de Perico. Es formadora de precios. El tema es que viene mucha gente de otros lugares, de otras provincias, trayendo sus productos. Y hay un gran reclamo, porque este lugar tendría que ser fundamentalmente para los productores locales. Y, sin embargo, son los productores locales los que no tienen allí ingreso, muchos de ellos. Entonces, el gran desafío es tener espacios para nuestra gente. Está bueno que vengan de otros lugares, pero hay que poner alguna barrerita, hay que poner. Tenemos que tener lugar fundamentalmente para que se desarrolle nuestra gente. Hay gente que planta diferentes, sobre todo productores fruto-hortícolas, que quisieran vender allí sus productos, y no hay cabida para ellos. Así que el desafío pasa por ahí, por encontrar espacios en donde los productos de nuestra gente puedan ser vendidos. Por lo pronto, el tema de las ferias, ¿usted lo considera compatible con este proyecto de Zona Frank y Parque de Industrias? Sí, totalmente compatible. Son herramientas de trabajo, herramientas donde la gente... Es una feria bien formalizada. Totalmente. A eso ha atendido la feria mayorista. Es una feria muy importante que requiere de mayores controles. Nosotros los venimos proponiendo desde hace largo tiempo. Es una feria muy importante que ha crecido muchísimo. Como digo, reitero, es formadora de precios. Por lo tanto, nosotros en algún momento pedíamos mayor control, y ahora también, pero estoy hablando desde el ámbito municipal, porque entendemos que le tendría que dejar a la ciudad de Perico mayores recursos. A partir de que la feria se ha concesionado, cosa con la que no estábamos de acuerdo, se han generado una serie de situaciones, bueno, que creemos que no benefician a la ciudad. Pero, de todas formas, es totalmente compatible, complementaria, en la zona franca, con la feria y con el parque industrial también. Antes del cierre, bueno, quería pasarle dos mensajes de dos televidentes. Bueno, uno a favor y otro con una pregunta, ¿no? Bueno, está muy bien. Incisiva. A favor de la Saluda, dice, ¿qué manera clara y humana de plantear los problemas de Jujuy? Termina en 891, su número. Muchas gracias. Y acá una televidente que dice, pero como los radicales plantean cambio, pero dice, ¿no han sido gobierno también durante mucho tiempo? Hablando del senador Gerardo Morales y de algunos diputados que vienen hace mucho en sus cargos legislativos. Yo creo que, mira, a ver, somos gobierno aquí en San Salvador de Jujuy y estamos muy orgullosos y muy agradecidos, fundamentalmente, con la gente de la ciudad. Entiendo que hay deudas pendientes todavía y que hay toda la voluntad del Chuli Jorge de saldarlas y que hay todo un equipo humano que de verdad está muy comprometido, por un lado. Y por otra parte, digamos, nuestro líder, nuestro referente, que es Gerardo Morales, que nunca ha estado en el poder ejecutivo en la provincia, es reconocido como el senador más laborioso de toda la Argentina. Así que la verdad es que no sentimos otra cosa más que orgullo y con ese antecedente es que le decimos a la gente de Jujuy que tengan toda la confianza, porque va a ser un extraordinario gobernador de la provincia y que tiene un gran equipo que lo acompaña y que cree en él. Mirá, a mí particularmente me pasa. Yo lo veo en el trato con la gente. Creo que eso quizás es lo más importante que tiene Gerardo Morales. Tiene un vínculo con la gente. No hay momento, yo lo veo disfrutar y disfrutar del contacto con la gente. En algunas oportunidades, cuando me ha tocado a mí la responsabilidad de la agenda, porque tiene una agenda extensísima, me dice Alejandra, menos conferencia de prensa, yo quiero estar ahí con el vecino, tomando un mate, compartiendo, hablando, y lo ves, lo ves que está disfrutando y se queda y se queda y está muy bueno. Porque cuando no lo haces, dejas de representar a la gente. Y quiero decir esto, no hay ánimo de crítica, pero creo que hay que ejemplificar porque si no, por ahí no se comprende. Digo, el gobernador Felder tomó la decisión de construir la ciudad cívica, una nueva casa de gobierno, 650 millones de pesos. Que son fondos que no los pone la provincia, sino la nación. Pero no importa quién los ponga. Están destinados a ese proyecto. Pero el tema es, Silvano, lo siguiente, vos no podés construir una nueva casa de gobierno cuando tenés miles de familias sin agua. Entonces, no puede la nación definir por nosotros. A Gerardo Morales no le pasaría esto. No le impondría a la nación qué es lo que va a hacer. A ver, si vos necesitas escuelas, si necesitas agua para tu gente, y te llama la presidenta y te dice, y por vos pasa la decisión Silvano, y te dice... Pero si vienen planes destinados, como lo... Pero vos tenés que discutirlo. Por eso, mirá, Salta, que tiene un gobernador del mismo signo político, muchas veces tiene diferencias, porque se planta de otra forma. Nosotros nos vamos a plantar de una manera distinta. No es para pelearnos. Pero le vamos a ir a decir, señores, ¿ustedes quieren que hagamos una nueva casa de gobierno? Bueno, no es lo prioritario para nosotros. Hay miles de familias que no tienen agua. Nos pasó la vez pasada yendo a la Cheral. Fue entrar a la Cheral y es como si entraras por un túnel del tiempo. Toda la gente está esperando el aguatero. Entonces vos no podés construir una nueva casa de gobierno cuando tenés esta necesidad tan imperiosa. Y digo este lugar. Puedo citar uno por uno los lugares de Jujuy con falta de agua. Gracias. Gracias.